¿Cómo andás? En el video de hoy te explicamos cómo cambiar canales de amplificador con la FM3 de Fractal Audio. ¿Sabes que si tenés la FM3 de Fractal Audio y la querés usar con un amplificador real para tener las distorsiones, canal limpio del amplificador y los efectos de la pedalera? Si el amplificador tiene más de un canal y querés hacer el switcheo, es súper fácil directamente desde la FM3 sin agregar absolutamente nada. Esto va a ser así si tu amplificador tiene una interfaz MIDI, es decir, si tiene conector MIDI generalmente en el panel trasero. Como por ejemplo el Colossus de KSR, el JP2C de Mesa Buggy que es el amplificador Signature de John Petrucci y muchos amplificadores más que hoy en día tienen conectividad MIDI. En este video te voy a mostrar cómo se realiza toda la programación para que sepas cómo se cambian canales si tu amplificador tiene MIDI. A modo de ejemplo vamos a estar usando mi Colossus de KSR. Vamos al editor en la computadora y te muestro paso por paso todo lo que tenés que hacer. Muy bien, ya estamos en el FM3 Edit que es el editor para la FM3 de Fractal Audio y te voy a mostrar todo lo que tenés que hacer si querés cambiar los canales de tu amplificador vía MIDI. Obviamente si tu amplificador tiene conector MIDI y trabaja con este protocolo. Lo primero y más importante es agregar a la cadena un bloque MIDI. ¿A la cadena de audio? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no vamos a estar trabajando con señal de audio. El audio va por un lado, el MIDI va por otro. Así que vamos a agregar un bloque MIDI en cualquier lado de la grilla. Por ejemplo, yo lo voy a agregar acá. Simplemente pues se me canta agregarlo acá. Vos lo podés meter absolutamente donde te plazca. Vas a ver que te aparecen todos estos comandos, todo en blanco y vas a tener que empezar a completar. Los cambios de canal, en mi caso, los voy a hacer por Program Change. También los podés hacer por Continuous Controller. Es otro tipo de mensaje. Simplemente acá te lo muestro con Program Change. Entonces, comando 1. Vos podés enviar 8, pero solamente vamos a necesitar 1. Vas a seleccionar que sea un PC. Es decir, un Program Change. Luego vas a seleccionar el canal MIDI en el cual querés operar. Tiene que ser el mismo canal MIDI en tu FM3 y en tu amplificador. Yo mi amplificador lo tengo seteado en el canal 2. Así que acá figura canal 2. Y luego valor representa el número de Program Change que estoy enviando. El 0 para mí significa canal limpio. Luego vamos a avanzar de escena. Así vamos a la escena 2. Y vamos a... Obviamente el bloque MIDI ya está agregado. Simplemente tengo que completar los campos como te mostré en la escena 1. Voy a poner de nuevo Program Change. Obviamente el canal MIDI va a ser el mismo. Y voy a seleccionar valor 1. El valor 1 es mi canal 2 que es el Crunch. Vamos a pasar a la escena 3. Vamos a seguir el mismo procedimiento siempre. Primero seleccionamos Program Change. Luego seleccionamos el canal MIDI. Siempre tiene que ser el mismo canal MIDI. Y luego el valor. El valor en este caso va a ser el 3 que es lo que representa mi canal Lead 1. Y por último vamos a ir a la escena 4. Mismo procedimiento. Seleccionamos Program Change. Canal MIDI 2. Y voy a seleccionar el valor 4 que es el que representa mi canal 4 que viene a ser el Lead 2. Una vez que hiciste esto simplemente guardas el preset con Save y está todo listo. Ahora vamos al amplificador. Voy a conectar el MIDI Out de la FM3 al MIDI In del amplificador. Y vas a ver como pasando de la escena 1 a la 4 voy pasando de los canales Clean, Crunch, Lead 1 y Lead 2 en mi Colossus de KSR. Muy bien. Ya tengo conectada mi FM3 al Colossus de KSR. Y te voy a mostrar como cambiando de escena cambia los canales del amplificador sin ningún problema. ¿Qué botón tengo en la FM3 para cambiar de escenas? El rojo. Sí que es el botón del medio. Es lo que más cómodo me resulta. En este momento estoy en el canal 4. Vas a ver que ahora voy a moverme de la escena 1, 2, 3 y 4 y voy a ir a los canales respectivos. 1, 2, 3 y 4. Es decir, verde, rojo, azul y este último que es el 4. Así que ahí vamos muchachos. Escena 1, canal verde. Muy bien. Escena 2, canal rojo. Estoy probando esto con ustedes. Así que funciona perfecto. Escena 3 tendría que ser el canal azul. Muy bien. Y escena 4 que es el canal en el que habíamos empezado. Espectacular. Anda todo. 10 puntos programación simple en un segundo. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete!